Me llamo Manuel Antonio Monreal Quirós, tengo 17 años y he estudiado la FP de agropecuarios. Yo me metí a estudiar esta FP porque yo lo que quería era estudiar algo que me gustase, que fuera rentable en un futuro y trabajar lo antes posible. Este sector es un sector primario y que siempre va a haber trabajo y cada vez la gente tiene que estar más preparada. La experiencia ha sido buena, tanto a nivel personal como profesional. Me ha ayudado mucho a entender una agricultura más avanzada. La FP Dual me ha permitido conocer cómo las nuevas tecnologías en la innovación se están aplicando a la agricultura para hacer de eso una agricultura más moderna, más de precisión, más sostenible y que respete más el medio ambiente para que se pueda trabajar en las condiciones modernas y de innovación. Música Gracias por ver el video